En el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, España, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde brindó todo su respaldo al Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para generar la prosperidad compartida en todos los municipios del estado. La alcaldesa isleña acompañó a la gobernadora del estado y al secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, durante la corte inaugural del pabellón del Caribe Mexicano, que este año es el más grande de Latinoamérica, con una extensión de más de 1.111 metros cuadrados. Atenea Gómez recordó que por segundo año consecutivo, Isla Mujeres está presente en la FITUR, donde se reúnen más de 8.000 expositores, entre empresas, destinos, operadores turísticos, hoteles y aerolíneas. La alcaldesa participó en una extensa agenda de trabajo junto a la gobernadora, Mara Lezama, para seguir poniendo en alto a nivel internacional el colorido, tradición, gastronomía y bellezas del pueblo mágico de Isla Mujeres, y también el destino turístico sostenible de Costa Mujeres, que está en constante crecimiento. Refirió que la FITUR es un espacio que brinda la oportunidad de seguir fortaleciendo la promoción turística de Isla Mujeres en busca de generar una mayor derrama económica e inversiones en beneficio de las familias isleñas. Para Notivision, Leonardo Hernández.